Música Siento el blues en mis penas cuando cae la noche Siento el blues en mis penas cuando cae la noche Y cuando se aparecen todas las luces del puerto Música Todas las luces del puerto comienzan a sonar Todas las luces del puerto comienzan a sonar Con este dulce marado con el viento y el mar Cuando cae la noche del paraíso Saben los gatos a navegar En una barca de locos y balpandos Que sostienen firmes su estrella verde Una de las tres Música 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 Se sienta en la acera A ver cómo pasa el mundo Insolidario y desarmado La vida está insensible Carnito se sienta en la acera A ver cómo pasa el mundo ¿Cómo pasa? 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 ¿Cómo pasa?